Nací para amarte Quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi mamá y a mi ciega tu vida Fueras mi mujer, mi mujer Y así juntos poder algún día vivir la alegría De darte un placer la razón de esta última melodía De una poesía que te quise ser Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja empresa Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil hojas reflejas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Me hace feliz tenerte Hago rimas en mi vieja libreja Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un beso y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreja Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un beso y es que te traiga hasta aquí Ya yo tengo mil hojas reflejas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Yo te dije que insistentemente Y cantaría esta canción en tu mente John Paul El increíble chino y nacho Nací para amarte Yo te daría lo que quiero Mi corazón, mi corazón, mi vida entera Tú pide que yo te voy a complacer Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Y la misiega fundida Tú eres mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría De dar un placer La razón de este último día La razón de este último día De una poesía Que te quise ser Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo Miro al cielo esperando un cometa Miro a mi muerte Siempre que me asomo a mi muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que en la siguiente mañana traiga suerte Para convertirme en el dueño de mi corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas Como negarlo No me asusta Que demostrarlo Yo estoy buscando una oportunidad Para enfrentarlo Lo que doy yo voy a amarte Por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirme un beso Que te traigas de aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Te escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz, 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 feliz Muy feliz, 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 feliz Hoy si me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y que te traigas de aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas